Y nuevamente con Producciones Acuario Con alegría para los alumnos y profesores de la cantuta Sí o no, Benjamín Pizarro Crees que yo debo contarte los días Crees que yo debo contar las semanas Con tanta paciencia de todos los días No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Ahora que tú te alejaste y soy libre como el viento Puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero Ahora que tú te alejaste y soy libre como el viento Puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero Goza, goza, Carlos Gil, Toro Valdebazar Se ha querido Carabajal, María Samillano Con Juan Pundallo, Norma y Bauja No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no covert Gracias por ver el video